No somos parte de la CoramProVol, nosotros somos autónomos de la Federación Departamental de Músicos Profesionales de Oruro. Ustedes cuando yo me posesioné como presidente, nunca me había inclinado a un partido político. Por eso, estimados de la prensa, ustedes saben, ustedes con la información verídica que manejan, nosotros confiamos por eso en la prensa. No así a las redes sociales, que muchos van tergiversando algunas informaciones. Por eso nosotros estamos netamente acá con la Federación Departamental de Músicos Profesionales de Oruro, juntamente con los músicos folclóricos, electrónicos. Hoy por hoy estamos unidos para defender nuestra cultura que está siendo afectada.